y qué pasa chavules hoy nos encontramos en un nuevo y grandioso live pero esta vez no de star wars ni de rainbow six sino de la de otra beta street fighter 5 bueno pues vamos a echar nuestra partida tenemos estos escenarios por ahora de gris de gris union station build inside street y forgotten world yo creo que este tiene pinta de ser el típico de street fighter a ver qué es impresionante la tía y vega y vega y vega yo quiero este este me suena un montón de last of us es un juego me encantado contra el que en este venga vamos a ello vamos dale dale bicho dale a la partida huevo madre mía esto no se pone ahora para ahora parece tarda lo suyo es es que me encanta así con las con las garras que te meto que te meto o una pata toma toma pata toma pata una pata me come come pata 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 rajo estoy probando los controles vale madre madre vale 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 ya voy pillando los controles vale sí porque no pillo porque no es mí estoy haciendo la típica de darle a todos los botones seguidos de venga pimba pimba no pero no entiendo por qué no se mueve chico muere tringao que uno mal la docete madre que chico que combo que pedazo de combo aquí hay crisis en el círculo así porque siguen muy dios y así un mencados me es como huevón 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 colomba de una afín de nuevo huevo 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 ogii Venga, pimba, pimba, mira, pimba, pimba Pimba, 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 pimba Madre Venga, amor niño Le damos por todas partes Toma, gancho Venga, venga, pues no, no era un gancho Era una coña Meco, 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 meco Mira A ver, te saco los ojos, te saco los ojos Te los saco, te los saco, huevón Mira, te los saco, te los saco Te los, te los, te los saco Muere He escuchado, muere Mira, mira Pero no sé por qué está El pavo no se mueve nada, no me pega Ay, que soy muy bueno, pero que No sé por qué no pega Mira, se está diciendo, pero chicos, que no te mueven Mira, os dejo espacio Ese de detrás Huevo, madre, madre Ala, y ese, qué guapo Venga, típico combo Venga, pido, pido, pido Madre, venga Venga, la típica que le das a todos los botones Pero que no funciona ni uno Bien, va A ver, os voy a explicar Ahí está mi primera partida, en realidad, eh No os preocupéis Si seguramente lo haga está mejor Es decir, que me lo cargue un golpe Ahí, toma, hostia Que os quedéis en plan Madre mía Y este He visto Mira, mira, cómo se va para atrás Por lo que estoy viendo A ver, me está a gusto Tiene mi primera partida Así que, bueno Están que te cagas los gráficos Mi primera impresión Sé que es un juego de lucha He seguido No muy de cerca Pero sí que he visto así Imágenes, vídeos y todo eso De los anteriores Street Fighter Y puedo decir que este es Sin duda Yo creo que el mejor Street Fighter Que viste en mi vida De En cuestión de gráficos Chicos, esto me está asustando ¿Por qué Narices No se mueve el pavo? Ia Pero Ia no es A ver Jugador o no Es que entonces Si fuese Que De otro mando Para empezar Tendría que estar el otro mando ¿Esto qué va a ser, tío? Madre ¿Ese combazo? Ese comba siempre Venga, venga, venga Dime más, niño Venga, venga Mira, mira Me come, come, come Me come, come Me come una salchipapa Me come una salchipapa Ay, que cosa tan sabrosa Venga, toma Por todos lados Y ahora estoy por aquí Pero mira Pero mira que no Pero mira que no Pero que sí, que sí Venga Venga, por un lado Por otro Venga, sí Pima, pima Menú ¿Cómo? Me estoy marcando ahí ¡Eh, eh! ¡Ole! Ese me gusta El combo de la suerte Venga, no Pues, chico Me voy a pirar Bueno Esto parece ser que es un fail Bueno Aún así lo voy a subir Porque es mi primera partida Entre comillas ¿Cómo se hará? A ver El super combo ese Es partida Pero no pone los controles básicos Madre mía Bueno chicos Si queréis Si queréis más Espero que el próximo no sea video file El próximo lo voy a jugar online Porque hay modo online Y parece que hay modo para jugar dos personas Pero no tengo a nadie aquí con quien jugar Juego solo Lo siento Pero sí Parece una tía, tío ¿Qué pose es esa? Es normal Madre Que luego pega como un... Madre mía Como una culturista Si es una tía Si es una tía parece una culturista Es impresionante Muere Muere ¿No habéis escuchado que dice Muere, muere? Estoy siguiendo aquí Dando como un subnormal perdido Muere 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 Dice Eso dice ¿Eh? ¿Eh? ¡Ole! Niño Con vasos del siglo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Que no Que estoy por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Si escucháis los botones Es que es impresionante Es que estoy dando todos Bueno Es que la dejo Es que paso Menú principal La tengo La voy a tener hasta el 25 Que es cuando se va la beta Así que bueno Si os ha gustado Pues Like Suscribiros Y por favor Compartid los vídeos ¿Vale? Para que Mira, ves Esto es lo de Jugar con todos Mira toda la gente Que hay jugando Impresionante Es un montón Y bueno Lo dicho Si dais like Pues mejor Si suscribís Pues eso Y por favor Compartidlo Para que así podamos Ser más Los que veamos estos vídeos Venga Adiós 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 Adiós